L1 Puta, tuta Qué rica te lo hago a la medida justa Cómo tú la vives, cómo la disfruta Tú eres mi macamangoma, tú eres mi fruta Póscame la bolsa que yo bajo paso Como bajito y todo delicioso Y ella me dice, ya me da con el grandioso Vamos a hacer un partido con esos ojos De tanto excitante me he vuelto exitoso De tanto excitante me he vuelto exitoso De tanto excitante me he vuelto exitoso Tú estás, tuta Qué rica te lo hago a la medida justa Cómo tú la vives, cómo la disfruta Es mi macamangoma, tú eres mi fruta El cuán Esc theta Ay, hola, tú me la embola Súbeme la música a aprender las cosas Química , física y tenemos química Pero lo que te mata a ti es mi lengua Española que hace clú, 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 Tanto excitarte, me he vuelto excitoso En el Guadalajara You've been the DJ's En el Guadalajara